Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir un haul de perfumes. Espero que tengan una excelente semana llena de muchas bendiciones, mucha salud y de todo lo bueno. Les cuento que aquí les voy a compartir unos perfumes que estaban en mi lista de deseos y estoy muy feliz de por fin tenerlos. El primer perfumazo que les voy a mostrar aquí, chicas y chicos, es de la marca de Sérgio. Miren, Sérgio tiene muchos perfumes que son maravillosos, pero también hay algunos que no mucho me agradan. En mi lista de deseos, sí, desde hace tiempo estaba esta preciosura que se llama Alexandria 2. Está la 2 y la número 3. Aquí les voy a mostrar la 2. En la cajita de descripción les voy a dejar el link donde encuentran esta fragancia y también encuentran muestras. Si es que no estás familiarizada con la marca de Sérgio, te invito ahí a que compres muestras. Muestras, muestras. A nadie le recomiendo comprar perfumes a ciegas. La presentación, muy bonita. A ver, uff, miren ese color, chicas y chicos. Miren ese colorcito. La botella, no sé si la pueden ver, pero está el colorcito tan lindo. Miren. Ahora, esta fragancia no la quiero exactamente para mi esposo. Es una fragancia que vamos a compartir, pero en sí la quiero más para mí. Aunque siempre que hablan de esta fragancia son caballeros los que la mencionan. Pero yo creo que es una fragancia que le queda precioso a un hombre, pero también la puede portar una mujer. Esta es una fragancia que, como les dije, que la quiero más pensando en mí, no en mi esposo. Esta salida... A ver, esta salida es a pura lavanda. Lavanda con un ligero toquecito de especias amaderada. Esa es, pero la salida es pura lavanda. Estas fragancias de Sergio, lo que me gusta es que conforme van pasando las horas, va cambiando el aroma. Esto huele riquísimo. Bueno, este... Pronto les hago la reseña de esta fragancia. Otra fragancia que tengo yo y que amo muchísimo es Naxos y la Capitale. Aunque Naxos me gusta más cómo se desarrolla en mi esposo, la Capitale va más para mujer. No sé si les comenté, pero la mía es de 100 mililitros. Creo, si no me equivoco, también la tienen en 50. Pero bueno, yo tengo la mía de 100 mililitros. La siguiente fragancia también es otra fragancia que estaba desde hace tiempo en mi lista de deseos. De hecho, esta la había olido una vez que andaba por New York City, antes de que comenzara lo de la pandemia y todo esto. Yo la había probado y bueno, desde ese momento me encantó y la dejé en mi lista de deseos. Pero como ya saben ustedes, chicas, siempre hay perfumes nuevos, nuevos descubrimientos, nuevos lanzamientos y se me olvidó. Pero ya por fin la tengo. Y es esta fragancia de Francis Cordillan que se llama Grand Soir. Esta la encuentran en Max Aroma. Les dejo el link también de Max Aroma en la cajita de descripción. Miren, la cajita súper simple. Aquí viene esta. Vamos a abrirlo. Arriba viene el folletito este. Y aquí está la botellita. Ellos tienen este y tienen un montón de fragancias de Francis. Y bueno, eso fue hace tiempo. Les digo que eso fue antes de la pandemia. Así que necesito acortarme qué tan bueno era este perfume. Ah, sí, 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 sí. Este aroma que pega a madera. Ese aroma súper amaderado, ambarado. Huele la salida de este perfume. Ya me acordé por qué fue que me gustó desde que lo probé en New York City. Es ese aroma de madera fresca como recién cortada. Y ese toque de ambar. Uy, qué rico. Eso era todo. Madera y ambar. Sí, sí, sí. Esta es otra fragancia muy unisex. Aunque, bueno, dependiendo de tu gusto puede que le encuentres un poquito más para hombre. Pero creo que Grand Soir es una magnífica fragancia unisex amaderada, ambarada. Y pronto les hago la reseña. Esa salida. Esa salida de madera me encanta. Eso fue lo primero que me vino. Madera recién cortada. Lo malo de este haul es que las fragancias que les voy a mostrar. O sea, las tres primeras son perfumones, perfumones. Bueno, la siguiente es esta de la marca de Nishané. Y se llama Fan Your Flames. Hay varias también que tengo en mi listita de esta marca. Tiene varios perfumes muy, muy buenos. Uno de mis favoritos es Hacivat. Pero estoy tratando de... Lo único que no me gusta de estas cajas es que son casi imposibles de abrir. Y lo mismo pasa con la de Hacivat. Qué desesperación. Qué desesperación. A ver, miren, viene con una tarjetita que viene con... Dentro de la tarjeta está la postal. Bueno, es una postal que yo no las utilizo. Lo que hago es que las dejo allí guardaditas en la caja porque yo no soy de botar las cajas de los perfumes. Yo siempre los dejo mis perfumes guardados en sus cajas. En fin, miren, se abre hacia el lado. Esta botella está pesada. Miren qué preciosura de perfume. Fíjense que este aquí mismo dice... Abajo dice New York. No había leído eso. Y también trae las notas. De hecho, también en la plaquita vienen las notas. Este, si no me equivoco, es un perfume unisex. Pero la vez que lo había probado, me dio esta sensación a que quedaba un poquito mejor en hombre. Pero también, o sea, que es para mi esposo, pero también es un perfume que voy a utilizar yo. Este va a ser un perfume que vamos a estar compartiendo porque la verdad es que me gusta mucho el aroma. Miren, la salida de este perfume huele a... Definitivamente es una salida, una salida amaderada. No dice que tenga menta, pero yo desde que lo olí, yo dije, esto huele a madera. Pero a la vez tiene como que un toquecito mentoso. Que poco a poco va agarrando esta nota licorosa de rom. Y bueno, ya más en el secado. Una vez que comienza a evolucionar bien la fragancia es que se le percibe más el ron, más el coco. Pero desde que sale este aroma de madera con ese toquecito de menta, me encanta, me encanta. Huele preciosa. Les digo, en un hombre, chulado. Pero también en una mujer. Esta va a ser una de esas fragancias que vamos a estar compartiendo mi esposo y yo. Mi próxima fragancia es un nuevo lanzamiento del 2020 y es esta que se llama My Way. La versión Intense de la marca de Giorgio Armani. Ahora, este lo estuve ordenando de... ¿De dónde fue? De Ulta. Sí, de Ulta ordené esta de una onza. No recuerdo, pero creo que me costó como $75 dólares. Más o menos, por ahí. En la cajita de descripción voy a dejarles el link donde pueden comprar este perfume. Y ya muchas sabrán que el perfume My Way es uno de mis favoritos. Un perfume que me han dado muchísimos, muchísimos cumplidos. Y obviamente, pues quería probar la versión Intensa. La presentación es igual. Vamos... No sé, siento que fue un problema a la vez haberme puesto estos perfumes porque son perfumes fuertes. A ver. Pero vamos a aplicarlo aquí arribita. Ya que al final es un aroma diferente a estos. Ya que según tengo entendido que esto pues es un perfume floral. A ver... Uy, qué rico. Sí, sí, sí. Esto... Uy, qué rico. Qué rico, qué rico, rico, rico. Tiene la salida. A ver, no se verán confundidos si es el Intensa. Se parece muchísimo al My Way regular. Lo único que está intensificado es las flores. Eso es. Tiene una salida floral cremosa y no es tan fresca como la de My Way regular. Wow, esto sí que está... Los nardos se van poniendo más fuertes. Les digo que como primera impresión me gustó muchísimo y sí huele... O sea, sí de primera tiene ese mismo... Se nota que obviamente que viene del My... El My Way está allí, pero ahorita ya va intensificándose este aspecto floral. Como primera impresión creo que My Way Intense le va a gustar más a las chicas que les gusten los aromas florales. Si te gustan los aromas florales es muy probable que te vaya a gustar este. Es más, pronto les haré una reseña comparativa entre la versión Intensa y el primer perfume. Este próximo perfumito, chicas, lo compré también en la versión de una onza. Este fue en el website de Sephora, si no me equivoco. Y también me costó aproximadamente como 70, 75 dólares. En la cajita de descripción ahí van a estar los links. Yo siempre dejo los links, solo es que revisen allí. Y esta me llamó la atención la botellita, que está muy bonita. La presentación, todo se me hizo este tipo como un poquito vintage, antigua. Ahora, esta es la versión agua de perfume de la fragancia que se llama Gucci Flora, que salió hace muchos años pero en versión agua de tocador. Así que aquí sacaron la versión agua de perfume. Ahora, voy a probar este. Ya no me la puedo probar en piel porque tengo aplicado cuatro perfumes. Y bueno, mejor en piel no. Vamos a ponerla aquí. ¡Wow! Saben que no he atomizado este, pero este de My Way se está poniendo más intenso. Me llega aquí el olor de las flores. A ver, vamos a ponerlo aquí rapidito. A ver. Pues, les cuento chicas que el perfume... Ok, pasado. A ver, necesito otra atomización. ¿No saben qué? Por eso es que es importante ponerse los perfumes en la piel. Muchas me preguntan por qué hago esto. Es porque todos los perfumes en la salida, todos, aunque tú no los percibas, pero todos tienen alcohol. Y es importante como dejar que eso salga y que se seque el aroma. Por eso me ven como loca haciendo siempre así. A ver. Este perfume, chicas, huele bonito. Pero, ok, tengo una relación de amor y odio así como primera impresión porque me gusta el aroma, pero así de entrada me hace pensar en dos perfumes. Ese es mi esposo que me está llamando. Me hace pensar en dos perfumes. Uno nicho que no tengo y uno de diseñador que ya tengo. Y este se me hace como un entremedio de ese nicho y ese de diseñador. Es un aroma frutal, es un aroma floral. Que estoy segura que a la mayoría de chicas, especialmente jovencitas, es muy probable que les vaya a gustar este perfume. Es, así como primera impresión, es frutal, floral y, como les digo, me hace pensar en dos perfumes. Pero no les voy a decir hasta que les haga la reseña. Allí les voy a dejar saber a cuáles. Así que, me gusta. Está bonito el aroma. Pero me desilusiona un poco porque esperaba algo, no sé, algo diferente. No pensé que de entrada me fuera a hacer pensar en esos dos perfumes. Bueno, no se le puede pegar a todo, ¿verdad? Lo próximo son los body mist que me había comprado en Bath & Body Works. Disculpen que yo se los había mostrado. Pero es que yo voy así, chicas, guardando, guardando. Y poco a poco los voy sacando en los hauls. En fin, el primero que había comprado ahí, que, o sea, desde que lo probé, me encantó. Fue este Sunshine Mimosa. Esto huele riquísimo. Fresquito, cítrico, con ese toquecito efervescente de champán. Por sí solo creo que es un aroma muy bonito para el diario, para el verano. O sea, riquísimo. Honestamente, su aroma de 10. Esto sí, mezclado con libre. Agua de tocador. Mejor aún. Siempre y cuando te gusten los aromas florales, frescos, alegres. Esta combinación divina. Pero por sí solo, es muy bueno. Otro que huele muy rico, pero no... Y bueno, en mí tiene buen desempeño para hacer un body mist. Este no lo he probado en piel, así que no sé qué tal. Pero en aroma, esto huele dulcecito. Pero no es empalagoso. Es súper... O sea, es que yo lo huelo y esto me hace pensar como que... Vámonos de fiesta, vámonos de rumba. Pensando en años pasados cuando no existía nada de la pandemia. Porque actualmente no se puede andar tanto de fiesta, pero... Sí, esto huele muy rico, muy rico. Y eso fue porque muchas me recomendaban este body mist. Porque honestamente, así como que yo lo miraba y no le hacía caso. Ya lo había visto, pero como que nunca... No sé, creo que tal vez es el color o qué, pero no me llamaba la atención hasta que me dijeron muchísimas. María, prueba, prueba, prueba este body mist. Qué preciosura. Otro que huele mega sexy es este Into the Night. Estos aquí huelen a aromas caros. Into the Night también. Este ya lo probé y tiene muy buen rendimiento en mí. Huele súper sexy. Es dulcecito. Pero bueno, no les voy a dar muchos detalles hasta que les comparta la reseña. Voy a ser mala. Y los otros dos fueron estos que ya son aromas clásicos. Pero no sé si ustedes quieran reseña de estos. Estos los compré porque a mí me gustan. Este Sweet Pea. De hecho, lo compré porque... No sé si se han dado cuenta que últimamente yo les he reseñado varias fragancias. Que les decía, oh, me recuerda como a Sweet Pea. Me recuerda como a Sweet Pea. Y dije, ¿sabes qué? Necesito el body mist de Sweet Pea. Así que el empaque sí es diferente. Hace años cuando yo lo tuve, la presentación era diferente. Ahora se ve más bonita, de hecho. No sé si es... No, aquí no dice que sea edición limitada nada. No. Pero nada, para mí se ve muy bonita este empaque. Yo el que tenía era más sencillito. No se miraba así tan bonito. Y el otro es A Thousand Wishes. Esto también huele muy rico. Pero este huele más elegante. Este es un poquito más fiestero. Ambos muy, muy rico. Pero no sé si ustedes quieran reseña de estos aromas. Ya que son aromas que pues llevan mucho tiempo en el mercado. Con eso concluye este haul. Les mando muchos besos, muchos apapachos, muchas bendiciones. Y nos vemos en otro video. Mua.